¿Qué fue cierto lo que hemos estado viendo últimamente en inglés? Ok, Cristóbal, no hay problema. Hoy día me envías tu trabajo. Ok, we saw the shopping. Ok, ¿cierto, Renata? We saw the shopping. ¿Qué me puede nombrar? Algunas tiendas, ¿cierto? Dijimos la clase pasada algunas tiendas, vimos algunas tiendas vocabulario. Por ejemplo, si yo quisiera comprar new clothes, nueva ropa, ¿dónde debería yo dirigirme? ¿A qué tipo de tienda? ¿Cómo se llamaban esas? Ok, very good. Axel puso una clothes shop. What about si quiero comprar, por ejemplo, books, libros. Quiero comprar más libros. Where should I go? Ok, good. A book shop. I have to go to a book shop. What if I want to buy, si yo quiero comprar cosas para la casa. Por ejemplo, food. Comida, por ejemplo. Ok, I can go to a supermarket. Y si yo tengo que comprar pan, dulces, pastelitos o cosas así, where can I go? Very good, Mathew. A bakery, right? A bakery. What if I want to buy fruits, fresh fruits and vegetables? Fresh fruits and vegetables. Where should I go? A green grocer is very nice. What if I want to buy electronics, for example, a new phone, un nuevo teléfono. It could be a computer shop. Alright. Very nice. Ok, guys. So today, lo que vamos a hacer hoy día es seguir revisando sobre los temas de las tiendas. Y hoy día lo que vamos a hacer en específico es hablar sobre los gustos y las preferencias que uno tiene. Ok. So, I'm going to go here. So, this is today's class. Do you like shopping? Do you like shopping? ¿Qué querrán decir esta pregunta? Do you like shopping? What's the meaning of this question? ¿A ti te gusta comprar? Exacto. Very nice. ¿Te gusta a ti comprar? ¿Cierto? Es una pregunta. Y si yo les pregunto, por ejemplo, Matthew, do you like shopping? Yes or no. Do you like it? Do you like shopping? Yes or no. Si le pregunto, a ver, Renata, y dijo, yes. Ok, good. Matthew dijo que sí. What about Axel? Yes. What about the rest, guys? Do you like shopping? Máximo says, yes. What do you like to shop? ¿Qué les gusta comprar? ¿Cuánto van a comprar? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de cosas? Ok, Lucía says, video games. Renata says, clothes and shoes. Más arriba, Axel decía, food. Ok. Máximo también dice, video games. Ok. Emanuel dice, fruits. Video games. Ok. What about books? Do you like buying books? Libros o comic books. Matthew says, no. A Matthew no le gusta, aparecen los books. Axel dice, sometimes, algunas veces. Ok. What about clothes? ¿Qué hay de clothes? Or shoes. ¿Cómo se llamaba el lugar donde yo podía ir a comprar shoes? Zapatos. ¿Qué nombre tenía ese lugar? What was the name? Renata says, yes. Ok. A shoe shop. Very nice. Awesome. Ok, guys. So, today's objective. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer, ¿cierto? Vamos a escuchar también unos diálogos de unas personas que van a cierto lugar a comprar. Y hablar sobre las preferencias, ¿cierto? The shopping activities. Ok. Y también, at the end, vamos a tener una pequeña tarea. Ok. So, here we have a question. Aquí tenemos una pregunta. Dice, where can I get? Or where can I buy? ¿Dónde puedo yo conseguir? ¿O dónde puedo comprar? Y aquí dice la pregunta, where can I get some jeans? ¿Dónde puedo comprar unos jeans? Y la respuesta, cierto, es, you can get jeans at the clothes shop. Si yo les pregunto, where can I get some fruit? Where can I get some fruit? ¿Cómo se prende la cámara? Recuerden, chicos, de cierto, cancelar su audio para, no sé quién tiene su micrófono encendido. Recuerden mantenerlo apagado mientras explicamos. Ok. So, where can I get some fruit? Ok. At the green grocers. Ok. Ok. Matthew says, you can get fruits at the green grocers. Very nice, Matthew. Ok. Good. You can get fruits at the green grocers. Nice. Where can I get a new headphones? New headphones. Audí for los nuevos. Where can I get new headphones? Ok. Axel says, a computer shop. Ok. Matthew says, you can get headphones at the computer shop. Very good, Matthew. You can get, tú puedes conseguir. Or you can buy. También ustedes pueden usar esta otra expresión. Where can I get, um, ah, ya sé. Bread, pan. Pan recién horneado. Where can I get bread? Bread shop. Ok. In a bread shop. Ok. And the full thing. Y la frase completa, ¿cierto? You can get bread at the bakery. You can get bread. Or you can buy bread. Es lo mismo. Ustedes pueden conseguir el pan o pueden comprar pan en tal lugar. For example, I want to buy a new sweater. Me quiero comprar un sweater nuevo. Where can I get a new sweater? ¿Cuál sería la respuesta completa de esa frase? Where can I get a new sweater? You can get clothes at the clothes shop. Ok. Ok. Good. You can get clothes. Or in this case, a sweater. Un sweater at the clothes shop. Very nice. Ok. Whenever you see this. Cuando ustedes vean a estos chicos. Get or buy. Ustedes piensan en el tiro que es comprar. Ok. ¿Dónde puedo conseguir tal cosa? Ok. ¿Preguntas chicos hasta aquí? Con esto del where can I get, where can I buy? Do you have questions with these guys? No. Diego, ¿questions with this? ¿Preguntas con esto con el get and buy? No. Diego says no. Mueve su cabecita. No. Ok. What about the rest? Matthew. Martina, do you have questions with this? ¿Preguntas con esto Martina? No. What about the rest? Emanuel, ¿preguntas con esto? No. Ok, guys. Entonces. So here we have different things. We have different items. So the question is the same. La pregunta es lo mismo. Where can I get these items? ¿Dónde puedo conseguir estos items? Y la respuesta es obviamente, ustedes me las pueden ir enviando por el chat. Ustedes saben que en el chat, ¿cierto? Ustedes pueden, en la parte de enviarme, las pueden enviar solamente a mí. Así el resto no las veo. Ok. Ok. So we have different items here. We have bookmarks. ¿Qué será un bookmark? ¿Qué serán estos bookmarks? Who knows? What is a bookmark? Es un marcador de páginas. Ok. Nice. What about a coat here? What is this? ¿Qué es un coat? Es como un polerón, un polerón. ¿Una chaqueta? Una chaqueta, un abrigo, ¿cierto? Un abrigo en este caso. You know what these are. Ustedes saben lo que estos son, ¿cierto? Novelas. Novelas, ¿cierto? Books, exactly. We have here comic books. We have jeans. Right. What about this one here? ¿Qué será este de acá? Un kit para ir al gimnasio. All right. And we have here running shoes. ¿Qué serán los running shoes? Un zapatito. Un zapatito para correr. Un zapatito para correr. All right. And here we have a t-shirt. What is this? Es una polera. Es una polera. So, guys, you have to answer to this question. Lo que ustedes tienen que hacer es responder esta pregunta. Where can I get these items? We have one, two, three, four, five, six, seven, eight. We have nine. Tenemos nueve items. ¿Ok? Y ustedes en el chat, yo voy recibiendo sus respuestas y los voy anotando. ¿Ok? Recuerden que la respuesta es completa, como el ejemplo que sale acá. La pregunta es, where can I get some jeans? Y la respuesta es, you can get jeans at the clothes shop. Por ejemplo, esta, bookmarks. ¿Cómo quedaría esta, la respuesta? ¿Cómo quedaría, chicos? You can get bookmarks at the book shop. Very nice. You can get, ¿cierto? Tú puedes conseguir. Or you can buy bookmarks at the book shop. Ok, nice. Entonces, chicos, recuerden ponerle en enviar. Lo ponen a enviar a Paula. Y yo los voy revisando y los voy anotando, como siempre, con el puntito para la clase. ¿Ok? So we're gonna give you two minutes. Les voy a dar dos minutitos, chicos, para terminar esto. Y los voy revisando aquí en el mismo chat. Ok, Matthew ya tiene uno. ¿Ok? Entonces voy a ir revisando ciertos sus respuestas en el chat, en la conversación. Si tienen preguntas, pueden hacerla. Sí, es la actividad para hacer en clase, Luis. Yes. Ok. Entonces, chicos, como son varios elementos, les voy a pedir que escriban dos. Sí, que escriban dos en el chat. Ok, Lucía ya me acaba de enviar uno. Ok, Lucía. ¿Te falta uno más? Ok, good, Cristóbal. Ok. Recuerden poner en enviar mi nombre para que me lo envíen solamente a mí. Ok, Emanuele puso una. Ok, nice. Ok, good, Renata. Nice. Se queda uno. Axel. Ok, good, Axel. Ok, good, Axel. Domi, creo que tenía una pregunta más arriba. Domi, si puedes activar tu audio. Ok, good, Luis. Sí, sí. Ok, good, Cristóbal. Gracias. 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 Ok, Manuel. Ok, Manuel. Ok, good. Ok, good. Renata. Ok, Renata has two as well. Ok, what about the rest, guys? ¿Qué hay del resto, chicos? Recuerden, you can get or you can buy significa tú puedes obtener o tú puedes comprar. Ok, Matthew, nice. Ok, Matthew, nice. Nice. Ok. Ahí, Diego, ok. Ok, Diego, recuerda, you can get, ¿cierto? You can get. Y ahí tú estás diciendo tú puedes comprar o tú puedes obtener tal cosa en tal lugar. Ok. Nice. Sí. Sí, tienen que todos empezar con el you can get or you can buy. ¿Por qué? Porque ustedes le están diciendo a alguien, ¿cierto? ¿Dónde esa persona puede comprar, no sé, un computador, un teléfono nuevo, etcétera? No es una pregunta. Sí, no es una pregunta. Sí, sí, sí. No es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde puedo comprar jeans, Renata? Puedes comprar jeans en la tienda de ropas. Por ejemplo, ¿quién más puede leer? Diego, ¿puedes leer uno de los ejemplos? ¿Puedes leer tú uno? Por ejemplo, esta del cómic. ¿Dónde se podrá comprar un cómic? Recuerden que comenzamos con el you can get, o you can buy, ¿cierto? Ese va primero. ¿Y qué tienes que conseguir en esa tienda, Diego? Un cómic. Un cómic. So, you can get a comic book, ¿cierto? O una comic magazine in a bookshop. ¿Viste? Primero, you can get el objeto y el lugar. Por ejemplo, si yo te digo running shoes. What about this one, Diego? Running shoes. ¿Cómo quedaría? ¿Cierto? You can get el objeto y luego la tienda o el lugar. ¿Cómo quedaría la de cómic books? ¿Cómo quedaría la de cómic books? ¿Pero dónde se compran? ¿Cuál es el lugar donde se compran? ¿Cómo se llamaba el lugar donde yo compraba libros? Bookstore. Ok, a bookstore or a bookshop. So, in this case, en este caso, quedaría, ¿cierto? You can get, ¿cierto? ¿Y qué quiero buscar yo en ese lugar? Comic books, ¿cierto? Los comic books in the bookstore or in a bookshop. Ok, recuerden, chicos, va you can get. Lo que quiero comprar va en segundo lugar y luego va el lugar, la tienda. Ok? Alright, guys. Entonces, chicos, ahora sí. Pay attention to this one. En esto, chicos, tenemos una conversación de dos personas. ¿Qué me puedo decir? ¿Dónde creen que están? These people, where are they? Where are these people? ¿Dónde están estas personas? In the bookstore. In the bookshop. Ok, nice. In a bookshop, in the bookstore. Very nice. Ok, so this person, this girl, ¿cierto? Esta niña que se llama Kim. It's in a bookshop. She's talking to the shop assistant. ¿Qué será una shop assistant? ¿A qué suena eso? Una shop assistant. Una asistente de tienda. Exactly. So, she's talking to that person. Ella está hablando con esa persona. Entonces, chicos, aquí ustedes tienen la conversación, pero también la vamos a escuchar. Ok, yo quiero que el man con su dedito sí escucha. Ok. Let's see. Student's book, page 38. Track 26. Listen, read and roleplay. Kim is at a bookshop. She's talking to the shop assistant. Hello, can I help you? Yes, I want to buy a book. Good. Do you like comic books? Yes, I do. I really like comic books. They're funny. Do you like information books too? Yes, I like information books about science and dinosaurs. What about a joke book? We've got lots of joke books. No, thank you. I hate joke books. I prefer books with stories. What about a novel? Do you like novels? Yes, I love novels. Have you got a novel about detectives? Yes, I have. Look, this is a novel about a girl detective. Oh, brilliant. Can I have this book, please? Yes, here you are. It's six euros. Okay, guys. It was a bit fast. Este audio, a diferencia de lo otro, fue un poquito más rápido, ¿no? Yes, it was a bit fast. Okay, we're going to listen to it again. No, vamos a escuchar de nuevo. Y si se fijan, hay algunas palabras que han sido, cierto, highlighted. Están destacadas. Okay, yo quiero que piensen qué significarán esas preguntas que están ahí. De qué se tratan. So, here we go again, guys. Page 38. Track 26. Listen, read, and roleplay. Kim is at a bookshop. She's talking to the shop assistant. Hello, can I help you? Yes, I want to buy a book. Good. Do you like comic books? Yes, I do. I really like comic books. They're funny. Do you like information books, too? Yes, I like information books about science and dinosaurs. What about a joke book? We've got lots of joke books. No, thank you. I hate joke books. I prefer books with stories. What about a novel? Do you like novels? Yes, I love novels. Have you got a novel about detectives? Yes, I have. Look, this is a novel about a girl detective. Oh, brilliant. Can I have this book, please? Yes, here you are. It's six euros. Okay, guys. So, de lo que pudieran entender, cierto, de la conversación que tienen estas dos personas. The girl, la niña, ¿qué andaba buscando la niña en esta bookshop? Una novela. Okay, she was looking for a novel, okay. What type of novel? ¿Qué tipo de novela buscaba ella? The detectives. Okay. All right. The detectives. And, um, ¿qué le ofrecía? The shop assistant. ¿Qué fue lo que le ofrecía la shop assistant? Profe, una novela de una chica detective. Okay, sí, le decía que tenía una novela de detectives. ¿Y qué le ofrecía ella durante la conversación? ¿Qué le ofrecían? Le decían que tenía muchos, many, many books, but, ¿qué le ofrecían? Le ofrecía cómics, le informe, le... ¿Libros de ciencia? Sí, libros de ciencia. Okay. Science books. Los decía cómics, como decía ahí también Axel. Very nice. Y esta pregunta que está acá, chicos, dice, Do you like comic books? ¿Qué será? ¿Qué significará? Do you like comic books? ¿Le gustan los cómics? Sí, me gustan los cómics. Esa es la pregunta. Okay, and the answer is, Yes, I do. I really like... Me gustan realmente los comic books, right? Okay, guys. Y después le decían, What about joke books? ¿Qué será un joke book? ¿Qué será eso? Un libro de bromas. Un libro de bromas. Y él le decía, We got lots of joke books. Tenemos muchos de estos libros. Y él le decía, No, thank you. I hate joke books. ¿Qué será eso? I hate. What do you mean? No me gustan mucho los libros de bromas. Okay, no me gustan mucho. Very good, Matthew. Era un sentimiento más fuerte, ¿cierto? Ella decía, I hate, yo odio los libros de bromas. Very nice. Okay. Good, guys. Entonces, en esta acá, ¿cierto? En el diálogo se presentaron distintas cosas, distintas formas como expresar los gustos y las preferencias. Teníamos, por ejemplo, la pregunta, Do you like comic books? Las posibles respuestas pueden ser, Yes, I do. I really like comic books. Sí, me gustan realmente los comic books. O también podríamos decir, Yes, I do. I enjoy comic books. ¿Qué será la palabra enjoy? What is this word? Disfrutar o algo así. Exactly. Disfrutar. Yo también enjoy. Yo también disfruto los comic books. Podría ser un sentimiento más fuerte como este que está acá, que hay un heart, hay un corazón. I love comic books. ¿Qué significará esto? I love comic books. Amo los comics. Amo los comics. Very, very nice. Ok, y después teníamos el opuesto. Y para expresar los opuestos teníamos I dislike. I dislike it. ¿Qué significará I dislike, guys? No me gusta. Exacto. Very nice. Que no te gusta algo. Es el contrario de like. Like es que algo te gusta and dislike es que algo no te gusta. Ok, then we have cierto hate. Hate dijimos que era odiar. Matthew en el chat dijo hate que significa odiar. Y hate es el opuesto de love. Right? Good. And then we have this one, este de acá, que es como ni fun ni fa. This is prefer. Preferir, ¿cierto? Yo prefiero not so much. No mucho, ¿cierto? Le preguntan Do you like fiction books? Not so much. No mucho. I prefer comic books. Yo prefiero los comic books. Comics. Ok, guys. So here, aquí, chicos, abajo tenemos, cierto, unas preguntitas y yo quiero que ustedes en el chat me vayan contestando y usen algunas de estas expresiones que están acá en rojo. Pueden decir like, gustar, dislike, que no me gusta, enjoy, disfrutar, ¿cierto? Love, amar, hate, odiar. Entonces, la primera pregunta, chicos, dice, do you like horror movies? Not so much. I prefer fiction movies. Ok, good. Not so much. No mucho. I prefer fiction movies. Nice. Ok, horror movies. What about horror movies? Emanuel, do you like horror movies? ¿Te gustan las películas de miedo, Manuel? Yes. What about this one? Do you like comic shows? Do you like comic shows? Recuerden, chicos, ir enviando, ¿cierto? Tenemos una, dos, tres, cuatro, tenemos cinco preguntitas, ok? Me envían las respuestas enumeradas y como dije hace un momento, pueden enviármelas solamente a mí, ok? Ok, Diego. Yes, I do enjoy. Ok. Diego, what was that? ¿Qué eran, Diego, los horror movies or los comic books? Number one or number two? La uno. Horror movies, ¿te gustan? No te dan susto. Sí, me dan miedo, pero me gustan. And what's your favorite? What's your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita de horror? El conjuro. No, me da mucho miedo. No, yo no la puedo ver. Ok, what about, um, do you like comic shows? Comic shows. Matthew, do you like comic shows? Ok. Yo estoy anotando, chicos, aquí, los que están enviando sus respuestas. Ok. Not so much, says, no, no le gustan realmente. Lucia says, yes, I do. I love comic shows. Ok, nice. All right. Ok, what about the next one? The next one dice, do you like fantasy movies? Do you like fantasy movies? Yes, I do. I really like fantasy movies. What's your favorite, Axel? Roca, ahí me la puso difícil, es que tengo muchas favoritas. Ok, think about one. What about the rest, guys? Do you like fantasy movies? movies? Ok, nice. What about a type of movie, un tipo de película que ustedes realmente hate, que realmente odian, o show o programa de televisión que realmente odian? You don't really like. renata? You don't like it, renata? You hate it? ok nice that's nice what about do you like reading reading es una acción cierto leer do you like reading yes I really like reading what about the rest guys what about les voy a anotar una aquí en el chat ok Matthew says not really I dislike reading ok me gusta la honestidad de Matthew ok what about ah ya sé esta les va a salir en el chat what about studying very good Lucía Lucía dijo not at all I hate reading what about studying guys estudiar do you like do you enjoy studying and the last one here la última que está acá dice do you like watching movies les gusta cierto ver televisión o sea no televisión ver películas do you like watching movies ok guys questions with this preguntas con esto con respecto a las palabritas que salen en rojo chicos alguna duda pregunta con estas palabras con estas expresiones no si yo digo prefer ¿qué significaba prefer? I prefer prefiero ok preferir right preferir ok what about what's the meaning of enjoy Renata ¿qué significaba enjoy what's the meaning of enjoy ¿cuál es el significado de enjoy? tía yo sé ¿quién dijo por ahí? yo Luis ok Luis ¿qué significa enjoy? disfrutar disfrutar very good tenía que ver con agradar pero era disfrutar very nice what about hate odiar odiar ¿cierto? odiar what about love ese lo saben todos love tenemos aquí amar ¿cierto? and like me gusta no no me gusta ok good awesome guys ok very good now here guys aquí chicos tenemos cierto unas preguntas y lo que tenemos que hacer es put them in order tenemos que ponerlas en orden las preguntas están todas ahí desordenadas tenemos y luego lo único en orden que sale cierto es el símbolo de las preguntas el question mark at the end pero debemos ponerlas en orden ok así que como lo hicimos hace un momento ustedes me la van enviando cierto a mí recuerden en enviar ponen mi nombre brofe yo me sé la A ok Matthew también dijo la A ok todavía no la vamos a decir Axel sí luego la revisamos keep going with this one what about B guys como quedaría B she cierto que dice she ella like gustar thus and broccoli ok ok yo voy chequeando su respuesta y tenemos Dom envió la suya very good ok nice Diego very good good Matthew ok what about C what about this one here la B si la B ya la han respondido en el chat what about C this one here como quedaría dice Mark does like fantasy book está como casi afirmativo cierto tenemos que transformarla en una pregunta very good Matthew awesome si Domi ese es el significado de la pregunta very good Matthew eso es super buen consejo ok Matthew cierto en el chat puso un tip pero que es clave fundamental Matthew dijo tía yo para darme cuenta cuál palabra cierto va primero yo me fijo la que está en mayúscula en este caso tenemos thus thus significa nada en español así que nunca lo traduzcan thus cierto y luego viene nuestro sujeto thus she y luego el gustar thus she like broccoli thus she like broccoli qué significará esta pregunta thus she like broccoli qué querrá decir does she like broccoli exacto es una pregunta does she like ya no estamos diciendo you cierto ya no estamos diciendo a ti te gusta sino que estamos preguntando sobre otra persona does she like broccoli what about bee te lo voy a sacar de los ejemplos que de los ejemplos que ustedes vieron en el chat dice do you enjoy playing football esta sí es una pregunta ustedes deben responder do you enjoy playing football what about you guys do you enjoy playing football respóndanme esta do you enjoy playing football le gusto no jugar el fútbol Renata says no Cristóbal says yes ok what about the rest very good Axel Axel dice yes I enjoy playing football Domi says no Emanuel says yes ok nice what about this one the last one do salad like you what do salad like you what is that como quedaría esta ordenada ok Axel very good do you like salad te gusta a ti la salad que lo que era salad si se acuerdan de la unidad de ensalada la ensalada cierto do you like salad y creo que nos saltamos esta see this one mark does like fantasy books como quedaría esta ok let's see your answer does mark like fantasy book very nice so other week we are on time yeah se nos pasó la hora sadly así así chicos la próxima semana continuamos viendo esto ok si tienen preguntas dudas me avisan ok domi tiene una pregunta sí domi 2 2 2 2